¡Ping Fong! ¿Recuerdas todo lo que hiciste hoy? Primero, ayudaste a papá trayendo la compra. Ayudaste a mamá con los platos. Aquí están, mamá. Después, regaste las plantas con agua. ¡Beban agua! ¡Así crecerán altos y fuertes! Cuando mamá se durmió, me cubriste con una gran y cómoda cobija azul. Estabas sudando por eso, ¿recuerdas? Y después, me cantaste una canción de cuna tres veces. Duerme ya, duerme ya. ¡Buenas noches, mamá! ¡Ah, cierto! Incluso hicimos galletas juntos. Querías que te quedaran perfectamente redondas, ¿recuerdas? ¡Rueda! ¡Que rueda la rueda! Y no olvidemos cómo construiste la pista del tren. ¡Chu, chu! ¡Todos a bordo! Y cuando compramos esas fresas gigantes, son más grandes que nuestras narices. Debes de recordar eso. ¡Ja! Ahora sí lo recuerdas. Fue un día muy ocupado. Si quieres tener tanta diversión mañana como tuvimos hoy, debes de dormirte ahora. Bueno, ¿estás listo para cerrar tus ojos? ¡Qué buen niño! Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mi amor.